Durante todo el día también siguieron las discusiones sobre el duelo verbal entre Gatti y Bilardo. Por encima de sentimientos, lo que está en disputa es la actitud frente al buen fútbol, aunque lo juegue en circunstancia al adversario. Yo nunca me pongo contento cuando el que está enfrente mío juega bien. Por más bien que juegue, yo me voy amargado sin jugar. Que juegue bien contra otro. Que juegue bien contra otro. Yo amo la belleza. Y Colombia hizo belleza. Se llama la belleza. Andá a ver Colombia. Andá a ver Colombia. Andá a ver Colombia. Colombia es un ejemplo.